La información internacional y es que aumentó a 93 la cifra de muertos por los devastadores incendios ahí en Hawái. Las autoridades informaron que al oeste de la isla de Maui, más de 2.200 inmuebles fueron consumidos por el fuego o sufrieron daños. El gobernador George Green aseguró que el número de víctimas será mayor conforme avancen los trabajos de remoción de escombros. Quedó grabado el dramático momento en que una familia se lanzó al mar para evitar morir en los incendios incontrolables en Hawái. Estas son imágenes de parte de lo que vivieron. Ja, ¡táca! ¡Aaah! ¡Sendos los marios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora es la vida de la vida. El edificio pueden ser reubitado por tiempo. El War Memorial y los tiendas hoy en los tiendas van a ir a las naciones. Y a gente a ir a las tiendas a las personas a ir a los tiendas hoy en las tiendas. I'm joined aquí por algunos de mis caballeros. Luego de que se desquienzas de la ciudad, estarán en los tiendas. En tanto diversas personalidades del espectáculo y empresarios ayudan con donativos o víveres para los damnificados por estos incendios ahí en Hawái, el Estado declaró zona de catástrofe, además también se proporcionará ayuda a viviendas para viviendas temporales y reparaciones domésticas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas destinados a ayudar en la recuperación de la isla de Maui. Gracias por ver el video.